Bueno, pongan mucha atención todos los que tienen perros, porque hoy tenemos en el estudio a un especialista en nutrición de animales de compañía de la Universidad de Illinois en Chicago y déjenme decirles que es Miguel Ángel López Núñez, médico veterinario. Zootecnista. Increíblemente, en México el 22% de los perros son obesos y, tristemente, solamente 3 de cada 10 mexicanos llevan a su mascota revisiones periódicas. 27% solo los llevan cuando hay una emergencia o cuando está enfermo y el 18% los llevan al veterinario cada año. Yo estaré muy mal, Miguel Ángel. Mis perros están en el veterinario de a tiro por viaje cada dos meses. Si no es la vacuna, es lo de la alergia. Si no es la alergia, es que le limpien los dientes. Si no son los dientes, es que vomitan. Vomitó, si no vomitó. Es un ser vivo, perdón. Es un ser vivo, pero raro. Pero, ¿cómo crees que van a ir una vez al año los perros? No, bueno, antes que nada, muchísimas gracias. No, feliz de que estés acá. Gracias por la invitación. Pero los perros tienen que ir seguido al veterinario. Los perros tienen que ir seguido al veterinario. ¿Cada cuánto? Pues, mira, la verdad es que sí se recomiendan visitas periódicas de cada 3 a 4 meses. Claro. Aunque lo principal siempre, y cada vez es más visto, tú tengas el cuidado. Cuando le estás, tienes que cortarle las uñas, bañarlo, y cuando estás jugando con él, pues tú puedes ir viendo si hay algún cambio en su actitud, o si hay algún cambio en la piel, en el pelo, o si deja de comer, si sube de peso, si baja de peso. Igual que nuestros hijos. Cien por ciento, cien por ciento. Ahora vamos con lo de la comida. Eso. ¿Cómo sabes que tu peso, digo tu peso, tu perro está en su peso correcto? Bueno, es que yo creo que eso es algo, y lo acabas de decir, la parte de la obesidad, que literalmente es un copy-paste de lo que está pasando con la humanidad. O sea, creamos ya finalmente generaciones de personas obesas, y lo mismo sucede con las mascotas. Ahora, ¿cómo lo sé? Pues bueno, lo que te platicaba, tú estás jugando con él, y evidentemente no te puedes engañar de que, ay, es que mi perro tiene la complexión robusta, igual que yo. Entonces, no, espérame, se tienen que ver sus costillas, si tú lo ves de arriba a abajo, no se tiene que ver como barrilito, si tú lo ves de lado, también no tiene que estarle colgando el vientre, como la lonja, diríamos. Sí, sí, sí. No se tendría que estar cansando. Vamos a hablar en un momento más después sobre cómo los veterinarios evalúan la condición corporal. Pero primordialmente también no te tienes que ir también con el engaño del pelo largo. En ocasiones, nos dices, mi perro está muy gordo. Sí, no, es una bola de pelo y no lo has peinado. Sí. Entonces, cuando lo mojas, pues ya logras ver su silueta, que es lo que quieres ver, que se vea la silueta de las costillas y demás. Y las costillas se tienen que ver. Se tiene que ver la silueta. ¿La silueta? La silueta. Sí, no, no. Porque yo veo un perro con costillas y digo, este perro no está nada a comer. Está, es correcto. No se tienen que marcar las costillas, pero sí la silueta. Literalmente la silueta. De la última costilla. Es correcto. Sí, se ve así muy finamente. Obviamente, si está gordo no se ve. Y si está muy delgado. Es que yo insisto que el lapo está gordito y no me haces caso. A mí no me hables de lapo. El lapo es divino, pero yo le digo a Marta, está gordo ese perro. Está gordo ese perro. Está gordo. Bueno, yo no le veo la silueta. Porque lo ves de arriba y es un bulldog francés y se ve su silueta, no es una balita. Muéstrale una foto al veterinario. No, pero al rato también hablamos de razas. Porque no todas las razas deben de pesar lo mismo. Exacto. No todas las razas deben de pesar lo mismo ni tienen la misma complexión. A ver, explica. Danos ejemplos. Bien. Por ejemplo, tú tienes razas, primero, que tienden a ganar peso. Labradores, bulldogs. Ajá. Están dando el teléfono. Francés, inglés. Es correcto. En general, grupos de bulldogs. Ajá. Y esos perros, además de que su complexión es un poco más robusta, tienden a ganar más fácilmente peso. Sí. Que si tú estás viendo otros perros, un galgo. Ajá. Tú puedes decir, oye, es que el galgo está muy flaco. Un lalinoa belga. Es correcto. Un pastor alemán. Un pastor alemán. Que ahí también. Un gran danés. Exactamente. Por ejemplo, en gran danés, pues, te ayuda el pelo, que lo tiene más pegadito. Sí. Y puedes ver bien la silueta. Pero sí, son diferentes, por las diferentes razas, hay diferentes complexiones. Y nada mejor, primero, que tu veterinario, cuando vas a estar yendo cada tres o cuatro meses, parte de su... Lo pesa. Trabajo, es claro, pesarlo, ver la complexión, una vez más. Hay unas tablas muy padres, que son públicas, en internet las pueden buscar, es Body Condition System. Ajá. Y esas Body Condition System, esas digo, ouch, mi perro se ve de qué número. Son, hay dos escalas, hay una de uno al cinco y una de uno al siete, si mal no recuerdo. Ajá. Y tienes desde el perro súper caquético, o sea, delgado, así flaco, con las costillas totalmente salidas, o tienes al perro gordo, que es literalmente un tamborcito. Ajá. Y son dibujitos que tú puedes ver y comparar con tu perro, desde arriba abajo y la vista lateral, independientemente del peso, que también va a estar tu veterinario monitoreando constantemente. Y tú, que es como nosotros, ¿no? Día a día sabemos si estamos ganando peso o no ganando peso. Esto, cargas al perro, lo ves, en fin, nada más la idea es sí hacerse, ahora sí que hacer el juicio del perro, no nada más decir, no, no, es que está, es un gordito feliz, no, no, no. Fíjate cómo está tu perro, porque todos lo sabemos, al igual que en humanos, la obesidad es un detonante de muchísimas enfermedades metabólicas, de todo tipo, cardíacas, en fin. Entonces, el parte del peso es importantísimo, condición corporal. Ok. Ahora, vamos con la dentadura. Súper. La dentadura, ¿qué te dice de la alimentación de un perro? Muchísimo. A ver. Muchísimo. Una dentadura sana, o sea, para empezar, tú tienes que lavarle a tu perro los dientes. O sea, no con pastas de menta ni más, es diferente la tecnología. Son unas pastas muy padres que tienen como una saborización cárnica y es a base de enzimas. Las enzimas rompen proteínas, entonces, al tú tallar los dientes de tu perrito, esas enzimas actúan sobre la materia orgánica, las proteínas que empiezan a crecer ahí y que después pueden generar bacterias. Y el problema, digamos, está bien el diente, pero la mucosa, la encía, es la que se empieza a infectar. Todos hemos tenido en alguna ocasión gingivitis. Sí. Que se te inflama, pero créanme que esto puede derivar literalmente en enfermedades sistémicas, que es sistémico, que es de todo el organismo, o sea, y obviamente pérdidas de los dientes. Entonces, ¿qué queremos que tenga el perro? Pues sus dientes bien limpios con nuestra profilaxis y la del veterinario, que él analizará si cada cuándo tiene que limpiarle los dientes. Entonces, en esas profilaxis, generalmente, si el perro no es muy, es nervioso por naturaleza, pues, lo cedan tantito y intervienen. Y remueven el sarro. E intervienen perfectamente todos los dientes, las piezas, para retirar las que no estén en buen estado, las que estén picadas, o remover el sarro. Y entonces tú vas a ver a tu perro con una dentadura totalmente bien limpia y obviamente las encías con un color bastante agradable, ¿no? No moradas, no va a tener, en general, no va a tener mal aliento. Digo, puede tener mal aliento por otro tipo de enfermedades, pero lo más fácil es que si tiene el hocico sucio, va a ser muy desagradable el aroma de su hocico. Sí. Ok. Pero cada cuándo hay que lavarle los dientes. Yo nada más cuando me acuerdo, agarro y me meto como un dedal de plástico, y a él le estoy dando al perro, pero... Mira, lo ideal es que lo hagas cada tres días, pero bueno, la verdad es que pues cada que puedas, pero sí, hay unos cepillitos incluso, porque está bien el dedal, también te ayuda, porque estás colocando la pasta, y la idea es esa, la atracción que estás ejerciendo para poder hacer la limpieza de la pieza dentaria. Claro. A ver, nuevamente te pregunto, ¿cómo sabes que un animal está bien alimentado? ¿En qué se le ve? Bueno, obviamente también mucho es la actitud, bueno, tú tienes que fijarte, tú conoces a tu mascota y obviamente no es lo mismo si es un cachorro o es un adulto o es un perrito ya de la tercera edad, pero evidentemente, pues digo, ya vimos codicio corporal, dentadura, piel y pelo, piel y pelo es de lo que más rápidamente se nota, es impresionante, muy impresionante el uso de algunas, por ejemplo, minerales orgánicos que se absorben rapidísimo. Ustedes pueden ver así como el perro, literalmente de tener el pelo irsuto, lo empieza a tener suave, brillante. Recuerden otra cosa, los perros en general, su piel es mucho más delgada que la de los humanos, por eso están cubiertos de pelo. Entonces, es más delicada y es más proclive a tener problemas de dermatitis, de que se rascan y rápidamente se corta la piel y como está lleno de bacterias se puede infectar con hongos, con bacterias, las famosas pulgas, no es que la pulga pique y te rasque, es como en un mosquito, sino cuando la saliva de la pulga se va por la sangre, causa una dermatitis en diferentes zonas. No exactamente nada más donde picó, sino puede ser en otros lugares. Entonces, piel y pelo es importantísimo que tu perro tenga el pelo y la piel bien, sedosa, firme. Y sin alergias. Y sin, digamos, sin ningún problema de comezón o granitos o heriditas, cuarteaduras, tiene que tener la piel tersa. Impecable. A ver, la popó. ¿Qué te dice la popó de la alimentación de un perro? Te puedo decir que en los 33 años que tengo trabajando en esto, tenemos una serie de pruebas en la industria que se realizan precisamente por eso. Tú necesitas que las heces sean firmes, que tengan, pues obviamente van a oler mal, pero que tengan la menor cantidad de olor, que sean firmes, que tú puedas retirar las heces del piso y no quede una marca ahí, ¿no? Ajá. Ajá. Eh, la verdad es que eso se trabaja muchísimo. Fíjese bien que cuando levantes el popó no quede una marca. No, como si es haya, así. Sí, sí, sí. No, 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 que no quede huella, que no, que no. Ajá. Que no quede huella, que no, que no. Tú levantas eso y tiene que estar limpio. Entonces, ojo, no tenemos tampoco que esperar que el perro vaya a obrar como un borrego o como un conejo, así con las bolitas, que sea un parto distósico cada vez que vaya al baño. Es una pequeña salchicha, ¿no? Es correcto. O sea, sí, porque hay gente que es feliz. Sí, mi perro se tarda en ir al baño. Pobrecito, o sea. Es extrañido. O tienes un problema también de nutrición. Tiene que ser algo gentil. O sea, que el animal, pues, finalmente pueda ir bien al baño y además sean firmes las heces. Básicamente, con poco olor. Eso también depende mucho de la formulación, de los procesos, de los ingredientes que se hayan utilizado y obviamente también de la salud de la mascota. Pero tú te das cuenta de inmediato, obviamente, cuando hay un cambio de textura, olor, color, etcétera, de las heces de tu perro. Y es también una de las primeras señales que tú tienes que tomar en cuenta, pues, para llevarlo al veterinario o estar pendiente de que esté en buen estado. Claro, ok. Aquí había un dato increíble de cuando hacen pipí. Ajá. O sea, entre más, evidentemente, toman agua y hacen pipí. Pero decías, ¿no? El mal nutrido tiende a orinar más de lo habitual. Está haciendo pipí, 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 pipí. Bueno, yo tenemos... Es igual que en humanos. Ajá. Tú tienes una enfermedad metabólica de resistencia a la insulina o de plano ya una diabetes declarada y tienes lo que se llama poliuria, que es estás orinando a cada rato. Ajá. Y entiendo que tú tuviste un perrito así, ¿no? Ah, tu diabético. Sí, ya que era diabético. Y la signología fue esa, ¿no? Que decías que se orinaba en todos lados. En todos lados y sin querer. Ajá. Sí. Sí. Claro, también hay incontinencia urinaria. O sea, una de las cosas, que lo digo con mucha alegría, y no quiero que me lo tomen a mal, es que ahora ya tenemos como industria y los clínicos tenemos más trabajo en la parte de la tercera edad. De los perritos, claro. Sí, es correcto. Antes, híjole, era muy triste y muy doloroso que llegaba el perro con una enfermedad y decía, no, doctor, pues mejor sacrifíquelo y ya no, que no sufra. Y ahora es impresionante y es muy gratificante, al menos para mí como nutriólogo, saber que tienes perros de la tercera edad que cuidar. O sea, la nutrición específica para que puedan ir al baño, para que no vayan mucho al baño, para que tengan la piel buena, para que no tengan ese desgaste también de la parte intelectual, que también existe igual que nosotros. No precisamente al Alzheimer, pero también hay una degradación del sistema nervioso central y cuidar a las mascotas por más años con una mejor calidad de vida. Esa es la idea. Ok. Un perro debe de estar echando sepunes todo el tiempo. Hay razas que se echan sepunes más. Porque el bulldog francés mío todo el día sepunea. Ajá. Mira, eso también es como en humanos, ¿no? Que son, no es tanto por raza, sino es totalmente individual. Ajá. En ocasiones también habría que ver, sí, la alimentación, qué es lo que le estás dando, cuándo le estás dando. Ojo, si no le están dando también algún aditivo, premio, comida casera, entre comidas, que eso puede llegar a alterar también su tracto digestivo. O sea, hay muchas, igual que nosotros, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Y sobre todo, pues sí, finalmente nosotros conocemos más a nuestros perros, pero también cada perro tiene sus características y comportamientos individuales fisiológicos igual que nosotros. Tanto de metabolismo, como de, en este caso, fisiológico y demás, ¿no? Ok. A ver. La flato. La flato. Pero puede ser que la comida no le esté cayendo bien. Hay una opción, sí. Puede ser. Puede ser. Es, hay que descartarlo, ¿no? Hay que descartarlo. Ok. A ver. Te voy a hacer la pregunta a los 34 millones de euros. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Croquetas o comida normal? Dilo tal cual no nos dijiste. Una buena nutrición. Una buena nutrición. No, 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 no quiero que te decepciones de mi respuesta. Las croquetas, hay muy buenas croquetas. Ajá. Hay muy buenas marcas. Hay croquetas muy éticas, reguladas, autorreguladas. Eso es algo importantísimo. Mucho de esto, pues, es la ética de los fabricantes. Obviamente, pues, estamos regulados por una autoridad, pero también existe eso. Y la comida natural o la comida de nosotros, pues, primero, crudo. No quiero causar una controversia. Y, 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 pero la verdad es que para mí crudo, no. Ajá. Y yo sé que mucha gente va a decir, ¿por qué? Y, 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 no sé. Básico. El perro está en el piso. El perro se lame las patas, se lame el ano. Ajá. Y después va y come. Y su pelo está inoculado con Escherichia coli, con salmonella, no sé, con la tierra, con el pasto. Hay mucho más riesgo si tú alimentas algo crudo de que tu perro vaya a tener una posible infección. Ajá. Y olvídate de tu perro, tus, tus hijos o los dueños del perro. Sí. Por, precisamente, eh, contaminación bacteriana. No, es que crudo no. Es que sí. No, pero, pero repito. Habrá gente, mucha que te escuche, que diga, crudo sí, por el perro, eh, sus, eh, ancestros, demás. Ok. Señores, cadena de frío. Ajá. Cadena de frío. O sea, es lo mismo, tú vas y compras la leche o compras la carne y no la dejas en la cocina, o que tengas una carne asada, no la vas a dejar doce horas ahí a que se empiece a descomponer. Ni la leche, ni la carne, ni el queso. Ajá. Lo guardas en el refrigerador. Ajá. Entonces, desde la fabricación, el empaque, el transporte y luego el dueño, tiene que tener una responsabilidad muy grande. No, crudo no. Crudo no. Y ya pueden dar crudo si es que... Pero, a ver, no, no te parecería... Sí, a ver, voy a poner el ejemplo a los míos. Mis perros comen una combinación de dos cosas. Bueno, de varias cosas. Un poquito de croquetas. Ajá. Carne molida, o de pavo, o de pollo, o de res. Ajá. Más, arroz integral, o avena. Muy bien. Algún como carbohidrato. Muy bien. ¿No? O pasta integral. Más, zanahorias, brócoli, coliflor, chícharos, este... Ejotes, o sea, más verduras. Todo eso se les revuelve y eso es lo que comen. Mira, no está mal. Ajá. Yo lo que te recomiendo es que tengas finalmente una opinión de un experto. Porque la croqueta está diseñada... De verdad que es un alimento súper interesante, las croquetas, o el alimento húmedo. Voy a hablar del alimento industrializado, el alimento comercial. Para que literalmente tú le des... Eso. Desde que se desteta las ocho semanas hasta que se muere, no le tienes que... No le tendrías que adicionar. Es que no puedo caer la tristeza de un perro pasar catorce años solo comiendo lo mismo. No, bueno, le puedes cambiar de sabor, hay aderezos, le puedes ir cambiando de repente de marca. Pero en estricta teoría y en una realidad, esas croquetas se alimentan desde que nace hasta que muere. Ahora, ya que empezamos a... Pues ponle el huevito y ponle la carne. Ajá. Yo te puedo decir, Marta, estás desbalanceando la dieta. Por así que puede ser y puede no ser. Ajá. Porque depende de la cantidad que estés usando. Sí. Igual si rebosas de arroz integral, por más arroz integral que sea, pues estás dándole más calorías. No, demasiados carbohidratos. Es correcto. O lo mismo... O sea, el plato, según yo, es 70% proteína, que es la carne, 15% de carbohidrato, 15% de verduras, más sus croquetas. Así es, según yo, en mi mente. Bueno, pues hay que ver las tablas. O sea, está padre. Es como un nutriólogo de mano. Bueno, ves las tablas, porque carne puede ser magra, carne puede ser que le pones ribeye con mucha grasa, o le pones un filete o un corte magro que no tiene grasa. La cantidad de energía que tiene es muy diferente. Entonces, de repente igual estás dando más grasa de la que debes de dar. Algo que sí es muy, muy importante, y lo subrayo, para todo mundo que consume, ya sea barf, o ya sea natural o como le quieras llamar, por favor, tomen mucho cuidado de los minerales y de las vitaminas. Muchísimo cuidado. ¿Qué es eso? Ahí te va. Tú hablaste, y muy bien he hablado, una croqueta balanceada, con una fuente de proteína, con una fuente de carbohidratos, con el arroz, con fuentes de fibra. ¿Los vegetales los pones crudos o cocidos? Cocidos. Cocidos que ya te echaste las vitaminas. Sí, sí, sí. No pasa nada, nosotros también comemos verduras cocidas. Digo, a mi edad, pues ya te tomas tus pastillas de vitaminas y minerales, pero en realidad eso es lo que pasaría en una dieta natural, de que tú estás poniendo y no sabes, por decirte algo, la carne es altísima en fósforo, la carne magra. Al ser alta en fósforo, el organismo consume mucho fósforo, elimina calcio. Entonces te puedes descalcificar. Puta. No, no, tranquila. Al perro, al perro, claro. Pero tú sabes que no pueden ir contigo entonces a que les digas cómo. Sí. Porque obviamente todos los, no todos los perros necesitan el mismo tipo de comida, ni la misma cantidad. No, no es correcto. O sea, ahí es hacerlo todo individual y la verdad no es tan mal lo que estás haciendo, simplemente es ajustar, ver cantidades, dosis y ver exactamente qué es lo que requiere tu mascota para que esté mejor. Igual hasta se le quitan los gases o se le disminuyen. Sí, sí, sí. Claro, yo creo que eso es el brócoli. Oye, y dime otra cosa. Es correcto. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos mi papá le daba a sus labradores una vez a la semana un huevo crudo en la comida. Bueno, el huevo. ¿Qué onda con el huevo? El huevo, fíjate que si tú te pones a ver tablas nutricionales y literatura, hay diferentes calidades de proteína y eso también es todo un tema para hablar. O sea, el típico, no, es que la soya es pésima, es que la carne es lo mejor. Primero, un nutriólogo no formula ingredientes, formulamos nutrientes. Los nutrientes que están dentro de la proteína, de la soya, de la carne. De la carne, del huevo. Incluso el maíz tiene proteína, mayoritariamente carbohidratos pero tiene proteína. El huevo específicamente es la proteína perfecta, tiene un término que se llama valor biológico. El valor biológico es la cantidad de aminoácidos esenciales, ¿qué es eso? Los aminoácidos que no podemos producir, sino los tenemos que ingerir. Entonces, el balance de aminoácidos esenciales del huevo es el mejor comparado con pollo, pescado. Entonces, vamos a darle puro huevo a los perros o a nosotros. El punto es que si tú le das un huevo crudo, el huevo crudo tiene una substancia que se llama avidina. Esa avidina inactiva una vitamina del complejo B y puede dar problemas en el animal. Claro, un huevo a la semana no pasa nada. Pero si tú le pones el huevo crudo más consistentemente, puedes causar ese problema. Oye, si lo voy a cocer, si cuezo el huevo, bienvenida. Ahí se inactiva. Muchos de los actores antinutricionales de las proteínas vegetales o animales se inactivan con calor. Ejemplo, soya. La soya no es mala y otra vez todo el mundo va a decir que es malísima. Bueno, no es cierto. Hay leches de soya, ustedes lo saben, para niños intolerantes a la lactosa. O sea, la soya es una proteína hermosa siempre y cuando esté bien procesada. Ok, ahora voy a hacer otra pregunta rápidamente. ¿Cómo le haces para que tu perro tenga el pelo más bonito? Si tienes un perro peludo. Bien. Mucho tiene que ver los ácidos grasos esenciales, la grasa. La grasa, los aceites que esté consumiendo. Hay tablas nutricionales que te dicen los valores mínimos. Pero en realidad tú trabajas mucho con, obviamente, omega 6 y omega 3, que también los hemos escuchado en Nutrición Humana. También se trabaja mucho con minerales. Hace un rato hablaba yo del mineral, por ejemplo, el zinc. El zinc es buenísimo precisamente para los cojinetes, la nariz, que no los tengan rugosos, escamosos y que la piel, una vez más, esté firme. Obviamente, también las vitaminas contribuyen muchísimo y, evidentemente, una base de, primero, buenas proteínas, buena digestibilidad y una buena formulación. Heidi, que es la dermatóloga de perros que trajimos una vez que está en la Condesa, que es una maravilla, a un pomerania mío que trae problemas de pelo, le mandó un poquito de salmón, aceite de salmón. Omega 3. Aceite de salmón. ¿Qué dijiste? Omega. Omega. Claro. Todos los que tenemos más de 50 años deberíamos de tomar a fuerzas omega 3. Es más, todo mundo, hasta los niños y los… Sí, sí, sí. ¿Por qué? El omega 3, ¿qué es lo que hace? O sea, depende de la dosis y demás. Hemos escuchado que ayuda al corazón, el sistema circulatorio, disminuye el colesterol, ayuda literalmente al tejido cardíaco, que funcione bien. Algo importantísimo, sobre todo en pacientes gerontes, viejitos, es que ayuda a que disminuya el deterioro de la parte del encéfalo. Ajá. Es decir, sí, o sea, te ayuda a que, bueno, nosotros a que tengamos mejor memoria, que la vayamos perdiendo menos. Obviamente a los perros también a que se mantengan un poco más activos y normales. Entonces, ¿qué más hace el omega 3? El omega 3 es un desinflamatorio muy bueno. Olvídense de tomarse, no digo marcas comerciales, pero corticosteroides y… No, 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 no. Omega 3 es un desinflamatorio. ¿En dónde desinflama? Donde quieran. Se usa en las articulaciones o en la piel, en la dermatitis, que es itis, es una inflamación de la piel. Claro. Si tú le das omega 3, disminuye esa, pero por mucho, esa inflamación. Bueno, podríamos hablar horas con Miguel Ángel, pero a ver, si ustedes tienen dudas sobre la alimentación de sus perros, ahí les va. Ahora, es 55-85-32-7107. ¿Eso es su celular? Es correcto. 55-85-32-7107, mlopez.mx o miguel.petchef en Instagram. Y cuando vengan mis perros, te los voy a llevar. Cuando venga Lapo, te los voy a llevar y te voy a llevar a Sandro para que… Sí, a Lapo sobre todo. ¿Cómo alimentarlo bien? Sobre todo a Lapo. Por supuesto que sí. Miguel, muchísimas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Un placer estar acá.